Hemos tratado de hacer gestiones por todos lados y bueno, también nos llamamos a silencio para que nadie interprete que lo que estábamos haciendo es que se tome como algo que estábamos haciendo en una campaña y haciendo política, entonces esperamos que pase toda la cuestión electoral y bueno, y hoy tenemos que decirle lamentablemente que la regiment por una asamblea de los socios el día sábado va a salir a la venta para poder cumplir con todos sus compromisos que tiene de deuda, sobre todo con los empleados y bueno, y que es el mayor compromiso que tenemos como dirigentes en la cooperativa tratar de solucionar el problema que tenemos con ellos. ¿A cuánto asume la deuda? No está todavía bien especificado, pero bueno, lo que es así, hay un pasivo entre así deuda que dejó la intervención, también hubo un siniestro que no se pagó durante la intervención alrededor de 50 millones de pesos. ¿El tema de la luz la tienen cortada todavía? Sí, sí, a partir de agosto por deuda que venía acumulando desde hace mucho, no de la gestión nuestra, sino de la gestión anterior, y al no poder cancelarla, bueno, en agosto se cortó la energía y eso a nosotros la verdad que nos dejó mal porque veníamos trabajando unos dos días por semana con la gente dándole trabajo así para poder mantener y mantenernos, pero bueno, a raíz de eso se compró todo el trabajo. Elvio, ¿y cuál es la deuda con los trabajadores y qué va a pasar con esos trabajadores? Y bueno, habrá que buscar los medios a través de la venta y indemnizarlos, que va a ser otra cosa. No, hoy no tenemos otra salida. Con la vuelta con ellos, hablar con el gremio y manifestarles esto, que no va a poder haber próxima temporada, que es lo más triste que nos puede pasar, porque al no tener energía, no poder realizar los trabajos de mantenimiento que había que haber hecho, tuvimos algunos productores que nos habían acompañado, bueno, que ya viendo esta situación han decidido de seguir acompañándose, algunos que habían venido pero que realmente eran un dolor de cabeza para la cooperativa, pero bueno, entonces ante esta situación tenemos que tomar esta decisión, ¿no?, porque realmente habíamos puesto las pilas para poder tratar de levantar la regimenes y te digo, personalmente, si se hubiera conseguido un crédito es viable, pero en esta circunstancia, estando solos, no podemos, realmente no se puede, no por lo que es lo actual, sino por lo que acarrea, ¿no?, todo el financiero que venía ocurriendo desde el año 2013, imagínate que nosotros cuando la tomamos, se debían los balances desde el 2014 hasta el 2018, y nosotros en estos apenas 10 meses que estamos al frente, ya hemos hecho tres balances, hemos obredado un montón de cosas, hicimos un plan de pago con la FIP, pero realmente hicimos mucho en poco tiempo en parte administrativa, ¿no?, pero hoy llegamos a este Cuello de Autoridad, que ya es un 2.000. ¿Cuántos empleados hay en la reginencia? En planta permanente creo que son seis o siete que quedan, porque hay dos o tres que se jubilaron, y en temporada creo que son 38 que están ahora, no sé si, no me equivoco, 38, 40, más o menos, no.